Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Immanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y recibió a su esposa. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor, Jesús! Queridos hermanos y hermanas, a pocos días de la fiesta de la Navidad, la liturgia de la Palabra de hoy está centrada en la persona y la experiencia de José, un joven obrero de Nazaret, comprometido con María, una joven de su pueblo, a quien él amaba y con quien se iba a casar. Ambos tenían muchos planes para el futuro, sus sueños de enamorados. Sin embargo, de repente, ocurre algo inesperado que lo cambia todo. Antes de vivir juntos, José descubre que María espera un hijo, del cual él no es el padre. Para aquella joven pareja de novios, todo se volvió difícil y oscuro. Dice el Evangelio que José era justo, es decir, un fiel observante de la ley de Moisés, que ordenaba denunciar públicamente a una mujer infiel para que fuera castigada. María debía ser considerada adúltera y morir apedreada por su supuesta infidelidad. Sin embargo, José decide no denunciarla públicamente. no quiere exponerla a la vergüenza y a la muerte, sino que decide anular el noviazgo, romper su compromiso en secreto y retirarse. José no reacciona de manera impulsiva, ni se deja condicionar por su sentimiento de indignación. no elige el camino de la ley, sino el de la misericordia. Seguramente que San José vivió una lucha interior muy grande y dolorosa. Cuántas preguntas, cuántas dudas, cuánta incertidumbre. Su experiencia nos enseña que tenemos que aprender a afrontar las situaciones inesperadas y dolorosas de la vida sin quedar atrapados en la desilusión, sin caer en el victimismo y sin hundirnos en la tristeza. Hay que tomar distancia de los acontecimientos, considerar todos los aspectos, no actuar apresuradamente, saber esperar. Hay que reflexionar, escuchar y orar, sabiendo que el Señor está siempre a nuestro lado. La experiencia de San José vale también a nivel social. Frente a estructuras y situaciones injustas delante de las cuales nos sentimos impotentes e indignados, no debemos caer en la desesperanza. Pensando que todo es inútil y que no hay nada que hacer, tampoco debemos dejarnos arrastrar por la prisa y por la rabia. Las decisiones apresuradas son casi siempre equivocadas. Delante del mal que se nos impone y nos quiere someter, no permitamos que se impongan los sentimientos negativos. No nos cansemos de creer en la fuerza de la verdad y de la justicia. Hay que ser lúcidos y serenos y confiar siempre en Dios que nunca nos abandona. Dice el Evangelio que José pensaba en lo que debía hacer. Andaba pensando en estas cosas. Le daba vuelta al asunto. No se quedó con los brazos cruzados, pero tampoco se apresuró a actuar movido por la indignación. En aquella situación de incertidumbre, se le apareció en sueños el ángel del Señor para decirle lo que debía hacer, invitándolo a aceptar a María como su esposa y a reconocer como suyo al hijo que nacería de ella, que era obra del Espíritu Santo. en medio de la duda y de la indecisión, en el corazón de la indignación y de la desesperanza, aparece Dios para orientar la vida de José y llevar adelante sus planes. Dios no actúa solamente a través de los momentos luminosos, alegres y las experiencias agradables de la vida, sino que puede hacerse presente también a través de nuestros sufrimientos, de nuestros miedos, de nuestras tristezas y de nuestras debilidades. Hay que aprender a descubrir, acoger y escuchar la presencia de Dios allí donde parece estar ausente. En medio de la oscuridad, Dios siempre nos abre horizontes nuevos y nos invita a caminar por caminos que pueden ser distintos a los que imaginábamos, pero siempre más hermosos y más fecundos que los nuestros. Dios le habla a José a través de un sueño. Como dijo el Papa Francisco esta mañana en el Ángelus, Dios convierte las crisis en sueños. Sin embargo, Dios no interviene para resolver los problemas que tenemos con una varita mágica, ni nos evita los conflictos, sino que toma otro camino, prefiere estar con nosotros dentro de los problemas, sosteniendo nuestra esperanza, iluminando discretamente la oscuridad y dándonos fuerzas en la debilidad. Dios ordinariamente obra a través de nuestra capacidad de razonar y pensar. Se manifiesta en nuestro esfuerzo por imaginar y buscar soluciones nuevas. se hace presente en modo eficaz a través de nuestros pequeños esfuerzos, sufrimientos y luchas. La fe, como a San José, nos da la capacidad de soñar y nos da la fuerza para hacer realidad los sueños. Así soñaba San José, como creyente, con los pies en la tierra pero con el corazón lleno de Dios. Sus sueños no eran fantasía pues eran los sueños de un hombre justo y los sueños del hombre justo son los sueños de Dios. Hoy necesitamos personas capaces de soñar como San José que no solo soñaba sino que se comprometía a realizar los sueños de Dios. Acojamos los sueños de Dios. Soñemos con ser mejores personas. Soñemos con el bien que podemos hacer y también con lo bueno que los demás tienen. Imaginémonos sirviendo y ayudando. Soñemos viviendo libres, contagiando alegría llenos de esperanza. Soñemos con una sociedad en donde se respeten la dignidad y los derechos de todas las personas, en donde la pluralidad sea riqueza y en donde disentir del poder no sea delito. Soñemos con una iglesia tan misericordiosa que se incline ante quien sufre y tan profética que nunca tenga miedo de proclamar la verdad de Dios. se necesita valentía y gran confianza en el Señor para creer en sus sueños, acogerlos y realizarlos en la vida. José no solo sueña, también se decide y actúa. Dice el Evangelio que cuando José despertó del sueño hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. No duda, confía, se vuelve disponible inmediatamente, no hace más preguntas, despierta con el deseo de hacer lo que Dios le pide. Acepta a María como esposa y dará la paternidad legal al niño que nacerá de ella, le dará como diríamos hoy su apellido. De este modo Jesús, el hijo de María Virgen, entronca directamente con la dinastía del rey David de la que provenía José. Al niño nacido de María por obra del Espíritu Santo, José lo llama como el ángel le había indicado, Jesús en hebreo Yehoshua que significa el Señor salva. Es José el que le da el nombre. El origen divino de Jesús y su misión salvadora aparecen condensados maravillosamente en este nombre que le da José, el que el ángel le pidió. Jesús, el Señor salva. Para eso nace, para eso ha venido al mundo Jesús. Y así se lo explica el ángel a José. Él salvará su pueblo de los pecados. De ahora en adelante, José será el padre de Jesús. Le enseñará a vivir y a rezar. Le enseñará a trabajar y a amar. Pero no todo se volvió claro para José. siguió teniendo oscuridades y dudas. Siguió soñando los sueños de Dios. Siguió obedeciendo puntualmente lo que Dios le pedía. José de Nazaret hizo un camino de fe como lo hizo también su esposa María. José caminará en la fe ante el misterio de ese hijo que irá creciendo ante sus ojos que es suyo pero que al mismo tiempo no lo es. La vida de San José es la vida de un hombre que no escapó ante las dificultades que no se dejó paralizar por la duda no quedó vencido ante los problemas y supo siempre abajarse en la sencillez de la fe para dejarse conducir por Dios. Que en esta Navidad cuando contemplemos a San José junto a la Virgen y al niño en el pesebre que San José nos anime a soñar y a soñar en grande como lo hacía él con los pies en la tierra y con el corazón lleno de Dios soñar los sueños de Dios y hacerlos nuestros. Que San José nos ayude también a caminar como él. muchas veces sin saber a dónde Dios nos lleva pero caminando siempre serenos y confiados sabiendo que quien nos lleva es Dios y vamos en sus manos. Amén. Hacemos ahora un momento de silencio como todo